Vamos a alabarle a Él Y esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también Siento lo mismo que yo Y esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también Siento lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Está derramando en mi corazón Y que el cielo del cielo Está ilumiendo en la casa de Dios Y esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también Siento lo mismo que yo Y esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también Siento lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo Se está ilumbrando en la casa de Dios Y esta alabanza es para alabar a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!